Gracias a las gestiones realizadas ante la Secretaría de Desarrollo Social, el Ayuntamiento Municipal de Zultepec hizo llegar la Feria Regional de Proyectos Productivos y Coinversión Social del Programa de Opciones Productivas, evento encabezado por el alcalde Antonio Cortés Cruz. Actividades como esta sirven para fortalecer acciones en beneficio de la población mediante la ejecución de proyectos dirigidos al desarrollo social que busquen mejorar la calidad de vida de la población en pobreza extrema. En representación del delegado de la Sede Sol en el Estado de México, Fernando Alberto García Cuevas, asistió Juanita de Jesús Santillán Hernández, coordinadora del Programa de Opciones Productivas de la Secretaría de Desarrollo Social, a quienes con mucho respeto agradecieron los zultepequenses. Su apoyo es invaluable para hacer que las familias existan una fuente de empleo, para tener sus recursos en materia prima y económica, para mejorar las condiciones de vida de los hogares y así construir con el progreso de Zultepec, que todos anhelamos. Entre los proyectos productivos presentados gestionados en 2013, se observaron bordado de listón, producción y exportación de ganado caprino, invernaderos para la producción de chile manzano, jitomate, pepino, calabacita, aguacate, así como carpintería, panadería y tortillería. Hacemos mesas, sillas, bases de camas, roperos y más cositas que son pequeñas, como gabinetes, todo eso, que son útiles para el hogar. Pues estamos contentos, yo de mi parte estoy muy contenta, porque ese es un apoyo a favor de uno para poder sobresalir y ya de ahí, pues ya saca uno algo para comer con la familia. Nosotros nos ha beneficiado mucho en cuestión de que tenemos un empleo, empleamos a dos o tres personas, dependiendo la temporada y estamos muy agradecidos con el gobierno por este apoyo que nos dio. Por ejemplo, porque nos ayudan a progresar y sobre todo que nos enseñan a lo del bordado, todo eso, y este, pues para mejor, ahora sí que para mejor de nuestra casa y de mejor trabajo y nos ayudan a todas. Tenemos este trabajo y todo esto es para ayuda de la familia, es para ayuda de la familia, estamos mucho mejor, ahora que sí estamos agradecidos porque en verdad da buenos resultados. Un total de 32 proyectos conformados por asociaciones civiles y grupos sociales, que benefician a 142 familias. Actividades comprendidas en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, dotando a los trabajadores con herramientas. La finalidad del programa de opciones productivas es que se genere un autoempleo, se fortalezcan a las familias que más lo necesitan y sobre todo que igual quienes tienen experiencia en alguna actividad, pues con el programa de opciones productivas se les fortalezca. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.